¿Qué van a jugar? Vamos a ir, dile, vamos, pide que no se puede hacer, güey. Vamos a dejar todo el invierno, entonces van a jugar aquí, 3 para 3. 3 para 3, ¿qué pasa? Hola. Y dos minutos, ¿verdad? Pero ahí ya sacaron la niña, ¿verdad? Ah, pues no vamos. No, van con esos dos. Es que es mucho amado. Va, va. Ese, otro, ¿verdad? Allá el larón juega la madre, ¿sí? No, mami. Siento que voy a ganar. Todavía no está. ¿Estás en contra, no? Sí. 0-0, segundo partido. Sí, hijo de la vida. Esto ya me hubieran cogido. Ay, chaval. No, mami. Ahí te va a dar el cuello. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Once al siete! ¡Favor, Chatito! ¡Para salirme! ¡Vamos! la buena en 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.